de las denuncias con relación a lo que estaba ocurriendo aquí en la calle. Pero, ¿cómo surge la idea de esto? Buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Fulvio, Carolina, Francis. Buenos días, maestra. Buenos días a toda la población de San Francisco de Macorís. Y gracias a Telenor por invitarme a esta actividad que se está celebrando hoy, los 146 aniversarios de la Fundación de San Francisco de Macorís. Maestro. Como resaltaba Francis, esto en la gestión de la alcaldía, de Félix Rodríguez, fue que iniciamos este proyecto de que a esta calle se le buscara una solución porque solamente servía para lanzar basura, hacer sexo, lanzar animales muertos, para desde este espacio lanzar bombas a los diferentes centros educativos. Y como duré 32 años en la Escuela de Educación Especial, que nos queda aquí al lado, era uno de nuestros sueños de que esta callecita o fuera cerrada o se convirtieran en aulas para el centro que hemos demandado la construcción del centro hace muchísimo tiempo porque aquí en San Francisco de Macorís no existe una escuela de educación especial con la estructura que merece. ¿Por qué? Porque esto fue construido en el año 2002-2003, pero fue para el nivel inicial que estaba aquí en el Distrito 5. Entonces, aquí no hay un centro educativo que fuera construido para tales fines. Entonces, inclusive, hasta nuestros niños, nosotros teníamos que sacarlos a esta otra calle, a la Nino Grisé, porque se formaban peleas. Y reunimos en una ocasión, convocamos a todas las autoridades, desde la gobernación, inclusive, hasta la Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación, a los distritos, a las juntas de vecinos, a la policía. En ese entonces enviaron al coronel Juan Luis Sierra Difo para que representara al general. Ahí comenzamos, encaminamos algunas acciones enviándole las comunicaciones al síndico que era la persona que debía encaminar este proyecto porque sabíamos que esto era un desahogo para la delincuencia y para el lanzamiento de basura. Que Francis fue testigo, inclusive el mismo Fulvio, que eran muchas las veces. Creo que usted trabajaba en medio ambiente. Y Francis nos ayudó a buscar la solución con la recogida de la basura. Perdón, maestra. Vamos a conectar en este momento con Vladimir Paula, desde el Parque Duarte de San Francisco de Macorís. Adelante, hombre, noticia. Vamos a ver qué nos tiene. ...actos conmemorativos en estos momentos. El señor Martín Pantaleón, que forma parte del comité organizador de esta fiesta, se dirige ante las autoridades e invitados presentes, pues ahora corresponde al depósito de la ofrenda floral en la estatua de Juan Pablo Duarte. Vamos a escuchar entonces lo que dice el señor Martín Pantaleón. Hace 246 años y hoy somos la tercera ciudad del país. O sea, tenemos la mitad de la mayoría de las poblaciones que fundaron los españoles, los organizadores, quienes se la vea, Cotuí, Monca y otras. Y hoy somos, por hoy, la tercera ciudad. Producimos el 70% del cacao que exportamos, el 60% de la roca que consumimos. Tenemos tres universidades, dos franquicias de juegos profesionales, Béisbol y Akebol. Y sobre todo también una gran curva urbanística que en los últimos años le lleva la milla a cualquier patrópolo de nuestra ciudad. De manera pues, que sean todos y todas bienvenidos a disfrutar con mucho orgullo el 246 aniversario de la celebración. San Francisco de Macorís, muchas gracias. Agradecemos las palabras de Martín Pantaleón, quien es parte del comité organizador de la celebración de este 246 aniversario de la Fundación de San Francisco de Macorís. La tierra del cacao, mientras los gigantes del Cibaba, queremos saludar a los ciudadanos. O lo seguimos directo, que pasa, porque vamos a tener una... Paula, por esa... mantenernos, verdad, darnos ese feedback permanente de qué está ocurriendo en el Parque Duarte de San Francisco de Macorís en medio de la celebración del 246 aniversario de la fundación de esta gran ciudad. Bueno, seguimos con Celeste, hablando de las peripecias que pasaron para... recuperar este tramo de calle que conecta con la Nino Ricé y quiero... ¿Cómo se llama la...? Capotillo. Capotillo. Esa era la parte que a mí me faltaba. La Capotillo porque nos confundimos con la calle Nueva, Las Palmas, que Las Palmas sería la de allá, la que va al Parque de los Mártires, y la calle Nueva es la que cruza a la Bienvenido. Entonces, Celeste, como educadora y preocupada... Bueno, tuviste la dirección del Alpe. Sí. Háblanos de la escuela y en qué condiciones está ahora y a qué niños reciben. Bueno, la escuela reciben niños con diferentes condiciones de discapacidad, entre ellos síndrome de Down, autismo, Asperger, entre otras. La condición de la escuela, como ustedes sabrán, hay otra directora, no tengo mucho, pero sí me dicen que en esta ocasión, en este año escolar, han entrado más niños de la cuenta, porque si ustedes han observado, cada día nacen más niños con condiciones de discapacidad y después de la pandemia se aumentó más. Maestra, el tema de esta calle, ¿cuál ha sido la mejoría que usted ha percibido después que esta calle fue dedicada a los colores? No, es de un giro de 360 grados. 180, porque vuelve al mismo punto. 180, maestra, porque si es 360 vuelve al mismo punto. No, 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 es 180. Se entendió la idea del cambio, del impacto. Del cielo a la tierra, vamos a ponerle. Pues claro que sí, porque todos ustedes son testigos y los vecinos que esta calle había mucha basura y era todo el tiempo, inclusive, déjenme decirles, que yo me llegué a apostar en dos o tres ocasiones. Inclusive le dije a los vecinos, a Merán, a José Merán, Carlos Merán y doña Casilda, y a los de la junta de vecinos, que nos pusiéramos dos aquí y dos allá. Y le hicimos la propuesta al ayuntamiento de que con dos policías municipales se resolvía esta situación si no iban a hacer nada. Porque esto era una odisea, inclusive, toda la semana aquí atracaban maestras, en este espacio. Porque, como ustedes saben, hay un distrito educativo, hay un centro educativo que es la Padre Brea, hay otro centro educativo de este lado, y la gente del distrito. Todo el que iba a pie era difícil que no fuera atracado aquí. Inclusive de la maestra del ARPE, en dos o tres ocasiones fueron atracadas aquí en este espacio. Entonces, el espacio que hoy estamos viendo, tan bello, envellecido. Queremos saludar la iniciativa o la interesa que tuvo el alcalde, Alistía, y Alinson, que yo sé que estuvo acorde con esto. ¿Por qué? Porque fueron muchas las quejas que llegaron hasta allá. Y déjenme decirles que, aunque sea lo que sea, el primer internet y a la primera escuela que se le colocó el internet fue por vía de Alistía, al ARPE. Maestra, usted como educadora, ¿cómo visualiza la educación en San Francisco de Macorís desde sus inicios como docente al día de hoy? Bueno, yo diría que está transcurriendo porque usted sabe que todo es un proceso y la educación en sentido general. Los maestros, no porque yo lo fuera, ustedes son testigos de que a veces hay maestras que entran a donde va Vicente, donde va la gente, donde van todos. Pero no por la vocación, porque hay maestros que entran al sistema porque les gusta, inclusive tengo que resaltar y decir que cuando yo entré a educación fue por vía de Monseñor Moya, que me trajo del campo. Yo soy de un campo de Castillo, del firme de Rincón Hondo. Yo soy de un campo de Castillo. Un apellido emblemático en Castillo, lo fría. Oye, un castillense de donde habló, un castillense de una vez habló y tiró, jaló por el gatillo, el castillense. Claro, entonces, como dice Carolina, sin tapujo, no es lo mismo la educación de ayer y la de hoy. No, sin dejar de mencionar que hay maestros que sí se preocupan bastante por la educación, porque muchos se preocupan porque lo nombren y les llega el salario. Pero no así, por vocación, por enseñar lo que el estudiante y trabajar sobre todo acorde con la necesidad del estudiante. Porque hay estudiantes que necesitan más de afecto, cariño y comprensión para poder aprender. Que no todo el personal docente que estudie educación tiene esas habilidades y esos valores para enseñar. Así es. Bueno, pues. Profesora, muchas gracias. Gracias por la acelera de Núñez. Madre de un luchador, Francis. ¿Usted conoce a un tal Robert Fría? Bueno, ese es mi hijo mayor, que cuando yo entré aquí al ARPE, tenías apenas siete años. No me diga. La representante del gremio, de los docentes y de las luchas por las mejoras en el sistema educativo. Y que estamos en campaña. Sí. Bueno, gracias, profesor. Celeste, que el gremio y tu grupo alcancen objetivos y que Robert, que es parte de nuestro espacio también, porque es un gran colaborador. Y qué bueno escuchar a una maestra decir de su hijo maestro. Es decir que ahí está parte de lo que es el legado, ¿verdad? Y te agradecemos que haya venido hoy en la mañana. Sí, yo quiero decirle algo. Sí, adelante. Julio y a todos ustedes y Yerlian, que yo sé que son personas ambientalistas. Sigan impulsando ideas para que otras calles y otros espacios del municipio de San Francisco de Macorí sea embellecido en espacios culturales, porque no hace mucha falta. Y sobre todo, el espacio medioambiental, la casa grande de todos, que debemos cuidarlo todos los días de nuestra vida. Bien, la profesora Celeste. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Celeste Núñez Goris ha estado con nosotros. Gracias a usted por acompañarnos y a ustedes por seguir con nosotros.